Qué triste mi vida Nada me queda, sufrir es mi vida Como el amor que siento es tan grande Lo dividí entre dos, no pude más Y así creció y creció de tal manera Que a dos mujeres yo tuve que amar Pero el engaño siempre paga caro Pronto supieron de mi gran traición Y me dejaron solo en este mundo Ni a una ni a otra ahora tengo yo Qué triste mi vida, qué triste la vida Qué triste vivir con el alma encendida Perdí por querer a dos corazones Ya nada me queda, sufrir es mi vida Sing it to me, baby ¿Qué? Que triste mi vida Que triste mi vida L automatically Ni a otra ahora tengo Que triste mi vida, que triste la vida Que triste vivir con el alma encendida Perdí por querer a dos corazones Ya nada me queda, sufrir es mi vida Ay, mi amorcito de mi alma Que me están poniendo con los manos y más y más Y ya nada me queda, sufrir es mi vida